Mala suerte. Es peor de lo que podría imaginar. Debes salvar a Roma. Salvarla. Salvarla. De ellos. ¡Bastardos! ¡Asesinos! ¡Bárbaros bastardos! Haré como has dicho. Salvaré Roma de ellos. Correrá su sangre. Soy el comandante vitalión de la decimocuarta. Luché con tu padre. Si es sangre lo que quieres, prometo darte tanta como puedas aguantar. ¿Eres de la segunda, no? Sí, señor. Ya no. Bienvenido a la decimocuarta, muchacho.